Voy a cantar un corrido de un amigo verdadero Se lo compuse a un gran hombre, un buen amigo sincero Hombre cabal y derecho de mi estado de guerrero Les voy a decir su nombre, quiero presten su atención Don Bartolo Castro Vargas, hombre de gran corazón Es un hombre de palabra, eso se los digo yo Su nobleza lo distingue y su franqueza también Hombre sencillo y humilde, ustedes lo pueden ver Como amigo, un gran amigo, como persona también Nació en un bonito pueblo, San Luis Acatlán Guerrero Tierra que lo vio nacer, con gusto yo lo recuerdo Y en Acapulco, señores, él vino a cumplir sus sueños Su fecha de nacimiento, yo se las voy a decir Nació un dicho yo de agosto, ese hombre ejempló a seguir Desde el año 48, comenzó su porvenir Saludamos a la familia Castro Miranda, en Costa Azul Y al profesor, Ramiro Torres Castrejón, Alex Elchicha ¡Vaya profe! Hombre muy trabajador, responsable y gran amigo Saco adelante a sus hijos, luchando abrazo partido Hombres como el poco nace, de verdad yo se los digo Su esposa una gran señora, compañera y gran mujer Doña Rosa Elba Miranda, quiero que lo escuchen bien En las buenas y en las malas, lo ha sabido comprender Los padres de este gran hombre, sus nombres les voy a dar Siremia Vargas su madre, don Antonio su papá Unos padres muy queridos, que Dios se los supo dar Ya me voy a despedir, ya le cante su corrido A un hombre bueno y sincero, por todos muy conocido Que Dios lo cuide y proteja, de corazón se lo pido A un hombre bueno y sincero, no, sin nada Y sincero Gracias.